Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Ya tenemos por fin el banner de Ganyu El banner que muchos estabais esperando Vamos a venir aquí, Gachapon Aquí lo tenemos Banner de Ganyu con Shinkyu, con Xiangling y con Noel Y como cada vez que nos viene un banner de personaje nuevo Evidentemente viene acompañado de su mini evento de nuevas sensaciones Donde podemos probar el personaje Así que voy a venir aquí, voy a probar el personaje Voy a dar mi opinión de lo que me parece Y luego hablaré un poquito del tema del banner Y de qué pienso hacer con el banner Espero sinceramente, aunque igual muchos me odiaréis por lo que voy a decir Espero que a mí, que quede claro Que a mí no me guste su mecánica Porque como me guste Ganyu voy a tener un problema Después de gastarme todas las gemas ayer en las tiradas al banner de Albedo Y más cuando quiero ahorrar para tirarle a Xiao Pero bueno, vamos a probarla No voy a hacerlo, o sea, no voy a intentar hacer el dominio ahí súper bien y tal Sino simplemente voy a intentar mirar las mecánicas Cómo funciona para valorar el personaje Que al final es para lo que utilizo siempre este evento Y a ver qué tal, ya digo Espero que no me guste O sea, no digo que no pegue, no digo nada Evidentemente habrá gente que le gustará y tal Espero que pegue mucho y muy bien Para los que os guste el personaje Y podáis tirarle Pero a mí espero que no me guste su mecánica Porque así me quita el problema De tener que tirarle o no a este banner Vamos a darle y a ver qué tal Lo primero que veo Que tiene esta habilidad correcta Que lo que hace es que invoca una florecita Que crea agro Los enemigos se quedan atontados Además mete galletitas de hielo Y tiene un cooldown Sinceramente no demasiado elevado Vamos a combinarlo con algún ataque cargado Vale, si lo hago cargado ya es la hostia Y si les doy ya, pues fantástico Vale, congelamos Además los ataques hacen golpes en área Vale, ahora vamos a mirar la ulti Que al final también es lo que me interesa Los tenemos ahí entretenidos La ulti va metiendo unas lluvias De tres pares de narices Se carga súper rápido Si hay bastantes enemigos Primer dato interesante Está tres días pegando lluvia de hielo Madre de Dios Madre de Dios Porque es que ya estoy imaginándome una cosa Y... Ya tenemos otra vez la ulti Buah tío, o sea Este personaje me encanta No tío Qué problema más grave voy a tener ahora Si no me equivoco Los ataques cargados Contra enemigos congelados Hacen... Hacen daño en área Bueno, si acertar alguno Pues ya sería fantástico Los congelo Y ahí tendría que haber hecho daño en área Pero... Estoy tan empanado Mirando el tema este A ver si los congela la florecita Sí, ahí está Y luego metes daño en área Buah tío La ulti O sea, esto Entre la ulti Y la florecita Esto es permayelo Pero total ¿Ves? El slime se va por la... Por la flor Esto es una fiesta Madre mía Las combinaciones chulas Vamos a acabar con el slime este Vamos a ver si se congela Correcto Lo vamos a congelar Vuelvemos a congelar Madre mía tío Madre mía Madre mía Madre mía Que problema voy a tener Que problema voy a tener Porque... Porque me encanta ¿Vale? O sea... Se pueden hacer combinaciones Pues básicamente La última Que salió de Kaeya Con su set Que juntándolo con Sean Gyuni Y con un personaje De Shinkyu Por ejemplo Podrías hacer el Permafrost Que iba tan bien Para... Vamos a coger las gemas Antes de que me olvide Porque ahora mismo Estoy súper necesitado de gemas Que se podía hacer Efectivamente Como decía Con Kaeya Shinkyu Y... Y... Y Chongyu Eh... A melee Pues puedes hacer lo mismo A rango Y lo que hemos visto De la habilidad De la E Que invoca la florecita Que va haciendo área de hielo Que además Eh... Atrae a los enemigos Si... Por eso estoy diciendo Que es un problema Si lo combinamos Con la E De Mona Que la tengo Eso puede ser una fiesta Porque directamente La E de Mona Echa Eh... Agua Con lo cual moja Los enemigos La E de Ganio Echa hielo Con lo cual Agua más hielo Igual enemigos Que se van directamente Hacia... Hacia la florecita Y se quedan congelados Del tirón Y tú Agustísimamente Te dedicas a meterle Flechazos de hielo Eh... Con Ganyu Con lo cual Encima vas haciendo daños Explosiones de hielo Y... Y golpes en área Puede ser un combo Pues eso Similar Al... Al que se puede hacer Ahora mismo Con Kaella Eh... Pero a rango Versión a rango Con disparitos cargados Y tal Puede ser muy muy divertido La verdad Eh... Es un problema También es cierto También os digo Que es cierto Que es Lo mismo Que se podrá hacer En un futuro En cuanto salga El banner De Ayaka Y yo creo Personalmente Que Ayaka Lo hará mejor Eh... Esa es mi opinión ¿Vale? Pero sí que es cierto Que también Este combo Puede estar muy divertido Especialmente Si como yo Tenéis la suerte De tener a Mona Eh... Se pueden hacer Unos combos Muy muy buenos Mi intención Para el banner Mi intención Para el banner Lo llevo diciendo Eh... Bastantes días Desde que le tiré Le tiré con todo Ayer a Albedo Que no me arrepiento Ojo Porque Albedo Es un personaje Que a mí Con los personajes Que tengo Me va a hacer Un servicio Fantástico Me va a ir muy bien Incluso mejor Que Ganyo ¿Vale? Incluso algún comentario Me habéis dicho ¿Por qué no he esperado Para tirarle a Ganyo? Porque en principio Me hace más servicio Albedo Que Ganyo ¿Vale? Todo Y que como estoy diciendo Ahora mismo Ganyo me parece Que puedes hacer Unas combinaciones Divertidísimas Y muy buenas Eso sí Eh... Por lo que estoy viendo Es bastante importante Ayuda mucho Tener a Mona Por lo que estoy diciendo Porque con Mona Pues tiras a Rango Eh... Su E de agua Metes la E de Ganyo Y ya los enemigos Se quedan ahí Tú desde lejos Les vas disparando Si no tienes a Mona Y necesitas meter a Bárbara Meter a Shinkyu Para hacer estas combinaciones De agua más hielo Al ser Ganyo Rango Mmm... Y tenerte que acercar Para mojar a los enemigos Y tal Puede perder bastante Bastante efectividad Pero si tienes a Mona Desde luego Ganyo es un personaje Al que vale mucho La pena tirarle Como decía Como decía Mi idea Después de gastar las gemas Era tirarle Ahora mismo que estoy Al principio del todo Del Pity Era tirarle 30 o 40 Como mucho Durante estos 20 días Para sacar a Shinkyu Más que nada Porque es que Este personaje No lo tengo Shinkyu no lo tengo A Noel Sinceramente No me interesa Aunque con los buffos De Geo Puede estar bien Pero a mí personalmente No me interesa Y Shanling La tengo maxeada Entonces mi idea Era tirarle 30 o 40 Para intentar conseguir A Shinkyu Y si oye En esos 30 o 40 Me salía Ganyo O cualquier otro 5 estrellas Pues genial ¿No? Porque mira Todo lo que sea Un 5 estrellas pronto Bienvenido sea Ahora el problema es Que yo si que tengo a Mona Que se pueden hacer Combinaciones Como digo Muy divertidas Y probablemente Muy potentes Con Ganyo y Mona Y voy a tener que Plantearme bien bien Lo que voy a hacer Porque tirarle a Ganyo Para mí si que significa Sacrificar y no tirarle A Xiao Entonces probablemente Acabaré Fastidiándome Y pasando de Ganyo A ver Dije lo mismo con Albedo Y al final le tiré Ya veremos Ya veremos lo que haré Pero ya os digo Sobre todo si tenéis La suerte de tener a Mona Creo que Ganyo Vale muchísimo Muchísimo la pena Si no la tenéis Pues bueno Se puede hacer Una cosa similar Con Shinkyu Con Bárbara Pero Creo que Pierde eficacia Comparado con Con el combo Que se puede hacer con Mona Y nada Aquí el comentario Aquí os lo dejo Ya digo Como mínimo 30 o 40 tiraditas Si que le haré Por el tema De Shinkyu Y oye Por una vez en la vida ¿Por qué no puedo tener suerte Y que en estas 30 o 40 Me salga Ganyo Y así me quitan el problema ¿No? Bueno Ya veremos En los próximos días A ver De momento Como veis Voy fastidiando Lo siguiente De gemas Evidentemente No las gasté Todas ayer Si que es cierto Que tengo 62 De estos Que voy a gastar Voy a cambiar Por 12 Ya de momento Tengo 12 Tiraditas 12 Aquí Tenemos una más Con lo que nos vayan dando En los eventos De los próximos días Espero llegar a las 30 o 40 Tranquilamente De forma totalmente Free to play Y es lo que le tiraremos Y a ver A ver que sucede Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un saludo Hasta la próxima Adiós